A mí las matemáticas nunca me han costado y me encantan, por eso quería estudiar ciencias económicas, pero de la matemática hay que practicar, y yo no practicaba nunca. Cuando yo fui a la UNED, yo no aprendí nada, todas las cosas que me enseñaron ya yo las había, porque no las habían enseñado en la Universidad de Costa Rica, claro, decían que eran dos años nada más, pero desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde me daban dos horas para ir a almorzar, y uno iba también los sábados, así es que era muy bonito. A mí me parece que es la mejor universidad, y yo he visto cómo un montón de personas quieren venir a la Universidad de Costa Rica, o muchachos de campo, y se quedan tristísimos cuando algunos no pueden ganar el examen de admisión, que es la que tiene más experiencia, que ha ido trabajando mucho, han conocido mucho, y todos los profesores que tienen ahí son muy buenos, y el aliento para que le hagan a uno, para que uno siga adelante y todo eso, verdad, así es que no, y por ejemplo mi esposo también era de la universidad, que él quería que todos sus hijos fueran a la universidad de Costa Rica, y de veras todos estuvieron en la universidad de Costa Rica.